El 27 de julio se conmemora un nuevo aniversario del Día Mundial del Perro Callejero. Una iniciativa que nació en el 2008 con la intención de crear conciencia sobre el cuidado, la protección de estos animales y la importancia de darles un hogar. La idea fue promovida en el mes de julio, ya que en Sudamérica es invierno y es cuando los animales en situación de calle peor la pasan. Hoy la superpoblación de perros sigue siendo una problemática vigente. La buena noticia es que también hay más personas que se solidarizan con quien hoy aún están sin hogar. Trabajamos en el buen sentido para ellos, hay un poco más de concientización. Por suerte la gente como que se fue, cuando arrancamos nosotros no había tantos proteccionistas y ahora como si, aparte viste que ahora hay como un movimiento de los perros caninos que va en aumento. Ahora esta gente también sacó, la subsecretaría sacó el tema de la aplicación y me parece que es lo mejor que pudieron haber hecho porque hay mucho maltrato, la gente antes no sabía cómo denunciar, entonces ahora sí tienen las herramientas necesarias y me parece que de a poco, entre todos se pueden lograr un montón de cosas, porque la verdad que si bien hace 10 años nosotros que estamos, lo que es el abandono, eso no se va a terminar nunca. La gente a veces, siempre dije lo mismo, pienso que por ahí es más fácil abandonar que castrar cuando para nosotros la castración siempre va a ser la solución al tema. Sí, hay que adoptar, la gente está adoptando, pero lo cierto es que hay muchos perros en la calle todavía, muchos callejeros, que en realidad son producto de la falta de castración y mucha gente también de educación sobre todo, porque hay mucha gente que quiere seguir cruzando sus perros y eso genera una superpoblación. Claro, cuando mi perra tiene 9 perros, yo digo, sí, los voy a ubicar, no los puedo terminar de ubicar y a dónde van a parar a la calle, entonces ahí se genera toda esta superpoblación y hay, si bien hayas están dando adopciones, lo cierto es que hay más perros abandonados. Las perreras no son la solución al control poblacional, el control poblacional se soluciona con castraciones, las castraciones tienen que ser masivas, extensivas, gratuitas, permanentes, esa es la única solución y las perreras realmente no deberían existir. Dicen que los perros son los mejores amigos del ser humano y los mejores amigos y amigas de los perros callejeros son las proteccionistas, los vecinos que ayudan, los que brindan comida o una simple caricia. Hoy hay cientos de ellos que esperan un hogar, porque la superpoblación canina, más allá de las castraciones masivas, las campañas de concientización, hay mucho por hacer. Adoptar un perro callejero es fidelidad y agradecimiento eterno. Nosotros que tenemos muchos y son todos callejeros son muy fieles, son muy agradecidos porque nosotros hemos rescatado perros en la basura, hemos rescatado perros al borde de la muerte y hoy por hoy son muy agradecidos. Todo el mundo sabe que los más fieles y ellos tienen amor puro solamente para dar, no son malos, si hay gente que los quiere hacer malos, que los quiere tener para el arma y eso es todo un tema, el tema de los callejeros es todo un problema. La verdad que en Cipoleti hay mucha gente, muchas proteccionistas, bueno, digo proteccionistas porque la mayoría son mujeres, somos muchos los que hacemos este trabajo y la verdad que no nos dan los tiempos, no damos abasto, pero nadie. Nosotros estamos muy pendientes de los pedidos de ayuda de perros con dueños, sin dueños, pero son muchos, muchos los pedidos de ayuda de la gente y también está el vecino, hay que decirlo, que le molesta al perrito que está en su vereda y tenemos que sí o sí ir a buscarlo porque está siempre la amenaza de hacerlo desaparecer, entonces ante esa amenaza tenemos que actuar nosotros o cualquier agrupación. Venimos trabajando, hace ya 20 años tienen la protectora y bueno, de a poco como que vamos logrando un cambio, pero falta muchísimo trabajo todavía para llegar a toda la gente y que sobre todo se castre y se tenga un cuidado responsable de los animales.